Bienvenidos señores estudiantes, vamos a tratar las servidumbres. En esto damos inicio. En primer lugar es una limitación de dominio. En segundo lugar, para que exista una servidumbre deben haber dos o más predios de diferentes dueños. Asimismo aquí tenemos el predio sirviente y el predio dominante. ¿Qué sucede con el predio sirviente? Es el que da el servicio al predio que es el dominante, el que recibe, el que está, él beneficiándose de ese predio. Tenemos nosotros que las servidumbres se clasifican según su origen, su objeto, su naturaleza y discontinuos. Tenemos que la servidumbre en sí, haciendo global un estudio, es un gravamen, es un derecho real, es un derecho inmobiliario, es un derecho accesorio, es un derecho perpetuo, es un derecho indivisible. Con esto quedamos claro que la servidumbre no podrá, por ejemplo, querer y tener la intención de dividir esa servidumbre. Simplemente la servidumbre se mantiene por más que usted haga la venta de ese predio, ese predio va en conjunto con la servidumbre que tiene que prestar al predio que es el dominante. Gracias.